Crecí en una tradicional familia árabe que estuvo siempre alrededor cuando los necesité. Y cuando me fui a Lourdes, yo no quería perder eso y no lo he perdido. Me he acercado más a las hermanas franciscanas. Ellas se han convertido en una extensión de mi familia. Lourdes tiene un pequeño y amistoso campus donde toda la comunidad trabaja duro para ayudarme a triunfar. Yo quise aprender en un lugar donde mi herencia es tan importante para mis profesores como lo es para mí. Y eso es el por qué elegí a Lourdes. Descubre tu comunidad. Descubre un nuevo tú. Descubre Lourdes University. Muy bien, aquí estamos de nuevo con otra edición de Conexiones. Hoy vamos a estar hablando de las etapas. La vez pasada terminamos diciendo que tómate el tiempo. Si eres un adolescente, tómate el tiempo. Así que hoy vamos a hablar de cómo serían esas etapas en un mundo perfecto. La etapa número uno sería la etapa de la amistad, en el cual tú estás en esa búsqueda. Pertenece a la adolescencia, pero si también, bueno, como cambian tanto las cosas, en cualquier etapa de tu vida puedes estar en esta parte de búsqueda. Cuando estás en la parte de búsqueda, la elección debería estar en suspenso. Tú deberías saber cuáles son las características que te gustaría que tu pareja tuviese, ¿verdad? Y por supuesto, desarrollar en ti misma, en ti mismo, esas características personales. La elección está en suspenso y originalmente esto sería como para la adolescencia, pero por supuesto, se presta para cualquier etapa de la vida. Vas a comenzar de nuevo. Entonces ya sepas, ¿verdad? Aprendemos de los errores que ahora entonces no tomamos decisiones a la ligera, sino que tomamos tiempo en la parte de la búsqueda. Y la etapa número dos sería la amistad especial. Ya saliste con varios chicos o varias chicas y hay un par de chicos o chicas que te llaman la atención. Esa sería la etapa de la observación, la etapa de la elección en proceso, la etapa de las preguntas, ¿sí? Si seguimos en la etapa de la edad de adolescencia, sería entre 17, 20 años. Comienzas a hacer esas preguntas de qué es lo que te gusta más. Yo hice un calendario, como me fue tan mal la primera vez. Yo hice sienta una pregunta para darle al hombre que se me apareciera. Y no me contestas esta, pues nos seguimos a la próxima. Y funcionó porque tengo un hermoso, un buen matrimonio. Muy bien, etapa número tres. Etapa del noviazgo. Ya de esos dos o tres con que estabas saliendo, ya te diste cuenta, ¿verdad? No hay un ser perfecto, por supuesto. En un mundo imperfecto no vas a conseguir seres perfectos. Si existen, se van volando para el cielo, ¿cierto? Pero ya la persona que crees que es más compatible contigo, que crees que esos detalles que no te agradan son por lo menos pasajeros, puedes tolerarlos. Entonces comienza la etapa del dating en inglés, del noviazgo. Es una decisión preliminar y la elección es tentativa. Quiero decirte, no importa cuánto tiempo tengas en el noviazgo. No importa si ya repartieron las tarjetas. Si te diste cuenta en algún momento que esa no es la persona, es mejor terminar allí que dar el siguiente paso al matrimonio y después arrepentirte. Etapa número cuatro. Compromiso. Me gusta mucho acá en Estados Unidos, no he visto en nuestros países hispanos, ese énfasis de la etapa del compromiso. Aquí se acostumbra que el novio regala ese anillo de compromiso. Se publica por la prensa en algunos casos, ambas familias se reúnen, ¿sí? Esta es la etapa de la resolución, la elección final. Incluso si llegaste a esta etapa y algo sucede, el chico te da un golpe, te das cuenta que hay algo allí que no vas a tolerar, pues termina la relación y no sigas a la siguiente etapa, etapa número cinco, en el cual se cree que es irreversible, que debiera ser la etapa culminante, la etapa del matrimonio. Es bien, bien, bien importante que tú vivas cada etapa, las disfrutes, no vayas quemando etapa un día, un día una etapa, el día siguiente la otra. No, disfruta cada etapa, tómate tu tiempo, sobre todo tú si eres joven, si eres una señorita de pocos años de experiencia, disfruta tu tiempo. Te decimos lo que cometimos errores y quemamos etapas muy rápido y entonces, ¿qué pasó? Terminamos en el divorcio. Toma tu tiempo, disfruta cada etapa, elige con cautela, mucha cautela, mucho consejo, mucha oración incluso, mucho estudio acerca de cómo funcionan las relaciones. Observa cómo funcionan las parejas, qué tipo de pareja te llama la atención. Yo tuve muy pocos ejemplos de relaciones de pareja, ¿verdad? Por lo tanto, cuando me tocó elegir, no hice una buena elección, debo confesarlo, la primera vez. Entonces, término en divorcio. Así que te aconsejo con cariño, con amor, elige sabiamente. Nos vemos en la próxima edición de Conexiones.